¿Qué es la transacción de la transacción de la transacción de la transacción? ¿Qué es la transacción de la transacción? ¿Qué es la transacción de la transacción de la transacción? ¿Qué es la transacción de la transacción? ¿Qué es la transacción de la transacción de la transacción de la transacción? ¿Qué es la transacción de la transacción? ¿Qué es 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 la transacción de la transacción? ¿Qué es la transacción de la transacción? ¿Qué es la transacción? ¿Qué es la transacción? ¿El intercambio de ideas y problemas del que una vez instalado no queremos que haya marcha atrás? Así sea, tendremos que seguir reuniéndonos periódicamente para discutir primero estas mismas caracterizaciones que sentimos, caracterizaciones como la de artista público, gente que procede del norte o del sur, del centro o de la periferia, del este o del oeste. Estas caracterizaciones, estas viejas caracterizaciones, hay que ponerlas en cuestión, sobre todo porque las sentimos como una cierta imposición, no del todo fundada o malamente fundada, pero que sin embargo produce efectos nefastos, congelantes, tanto en las prácticas artísticas como en las prácticas del pensamiento, que nos obligan a abandonar la promesa de otros mañanas a través del arte. Después, después de estos encuentros, habrá tiempo siempre para discutir otras cosas, proponiendo un nuevo vocabulario para este intercambio, para estas nuevas maneras de la acción, de la reflexión sobre la acción del artista y viceversa, que hemos decidido llamar transacción. Otra vez, sean bienvenidos. Gracias. Después de esta muy breve bienvenida a esta inauguración, permítanme presentar a José Luis Barrios, que va a ser nuestro conferencista magistral y el que abra este evento. José Luis Barrios nació en la Ciudad de México. Tras obtener la maestría y la licenciatura en filosofía, se especializó en estudios de estética y teoría del arte. Ha publicado diversos ensayos de crítica cultural, así como de filosofía, estética y teoría del arte, en revistas tales como Exit, Lunacornea, Art Nexus y Fractal. Ha sido curador invitado en diversos museos. Es profesor de tiempo completo y coordinador de la licenciatura en filosofía en la Universidad Iberoamericana. También imparte clases de teoría del arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director de CURARE, Espacio Crítico para las Artes, donde publica con regularidad desde noviembre del 2000. Ha participado en diversos coloquios nacionales e internacionales y actualmente trabaja en su tesis de doctorado. Entonces, si me permiten nada más un momento, bajo y te doy el espacio para ti. Gracias. Bien, buenos días. Y antes de empezar, nada más algunos comentarios, sobre todo de agradecimiento, tanto a Ana María, por haberme invitado a participar en este simposium, como a la gente, a Iván, a Tania y a todo el equipo que ha estado trabajando de verdad con mucho esfuerzo y con mucho ánimo en la organización de este evento. En mi conferencia la titulé Espacios oníricos, los lugares de la promesa y el engaño en la estética del arte electrónico. En este trabajo me gustaría elaborar algunas reflexiones en torno a una pregunta. ¿Qué promesa y qué engaño se inscriben en el espacio onírico que construyen las tecnologías de la imagen-movimiento? Entiendo por espacio onírico el lugar, pero también el no lugar, donde la conciencia y el inconsciente social se representan a sí mismos. Apelo para ello al concepto benjaminiano-adorneano, a su discusión de lo que son las imágenes dialécticas. Es decir, las constelaciones objetivas en que la situación social se representa a sí misma. Dicho concepto me permite entender los artefactos como producciones de imágenes materiales del sueño, donde se inscribe el sentido del futuro. Entenderlos como constelaciones oníricas que dan cuenta del mito de la modernidad, como la promesa y el engaño inscrita en la noción de progreso. En particular me interesa abundar sobre los tipos de producción onírica que nacen de la relación entre tecnologías de la imagen-movimiento y el arte. Esta, la imagen-movimiento, ha llegado quizá a ser la mejor descripción que se pueda hacer del cambio que trajo consigo la aparición del cine y más tarde el desarrollo del video y las artes electrónicas. Si bien en su generalidad quizá no pueda dar cuenta de los diferenciales de recurso y de sentido que el desarrollo de las tecnologías de la imagen ha traído consigo, sin embargo, permite en su carácter descriptivo especificar una cualidad en los funcionamientos estético, social, político e histórico propios del régimen escópico del siglo XX y del incipiente siglo XXI. Una estrategia de la visualidad que cambia al menos dos elementos fundamentales de la imagen. Primero, introduce, esto es muy sabido de todos ustedes, el tiempo objetivo en su estructura y segundo, transforma la condición física de la imagen, ya no la luz como principio de visualización, sino la oscuridad. Dicho de otro modo, la imagen-movimiento plantea una pregunta por la condición de posibilidad sensorial de la representación, por una parte la oscuridad, por otra parte la temporalidad. Este cambio además tiene que ver con otro asunto, con el potencial imaginario que produce en términos de creación, una suerte de entusiasmo infantil que descubre en las tecnologías de la imagen-movimiento un territorio inexplorado donde inscribir mundos posibles. Visto así, la pregunta que planteo adquiere una precisión en torno a la promesa inscrita en los espacios oníricos de la imagen-movimiento. A saber, ¿qué producen las tecnologías contemporáneas cuando lo que se pone en juego son las relaciones entre oscuridad, tiempo y mundos posibles por venir? Se trata, pues, de la pregunta por el lugar del onírico como un lugar afectivo donde se proyecta el sentido del futuro a partir del orden de posibilidad que la tecnología plantea. Si el arte de la primera modernidad vanguardista entendió el espacio y la claridad como el sitio natural de la representación y la exhibición, es decir, como una figura del despertar y la conciencia, el arte de la tardo-modernidad al menos cambió el lugar de la representación por la oscuridad y con ello dio lugar a un espacio posible del sueño. ¿Acaso, como lo piensa Julia Cristeva, cito, el cine y con ello todas estas tecnologías, desde su nacimiento no sólo supo proyectar lo especular, entendido por esto, la relación entre la imaginación y el fantasma, convirtiéndose en el osado revelador de nuestras vidas psíquicas, más seductor y más espantoso aunque las otras artes, sino que también se arrogó la fuerza de pensar este especular, de pensarlo de una manera especular, a su vez, porque se trata de utilizar lo visible, de no evacuar el fantasma, pero de protegerse de él sin dejar de desmontarlo. Hasta aquí la cita. El lugar de la semivigilia, de la somnoliencia y la ensoñación que traen consigo las relaciones entre oscuridad, tiempo y posibilidad, es lo que me gustaría explorar en las siguientes páginas. Me interesa explorarlo llamando la atención sobre la forma del especular a la que se refiere Cristeva, a las formas del especular a las que se refiere Cristeva. Primero, la de la imaginación. Segundo, la del fantasma. Deseo partir de ellas para aventurar una suerte de deconstrucción que pasa por tres momentos. El que se refiere al lugar mismo de la representación como imagen y fantasma o espectro. Segundo, el que pasa por la construcción y la estructura técnico-temporal de la imagen. Y tercero, el que define la condición ontológica de lo imaginario posible y de lo virtual real. Para hacerlo echaré mano de varias imágenes y ejemplos, que por lo demás no responden a genealogías o desarrollos históricos definidos, sino al puro ejercicio de asociación especular y de mis relaciones afectivas ante ciertas obras, que algo han significado para mí en términos de experiencia estética y de problema teórico. En particular, me centraré en las formas imaginarias espectrales del paisaje. No se trata de una decisión arbitraria, sino de aventurar una explicación sobre las relaciones entre hombre-cosmos en los lugares soníricos donde las relaciones entre arte, tecnología y sociedad han producido la aparición de la reproductibilidad como imagen o fantasma. Uno, espacios soníricos, paisajes imaginarios, paisajes espectrales. En enero de 1927, se estrenó en Alemania, Metrópolis de Frislang. En un par de años, esta película llegará a su 80 aniversario. Casi un siglo de existencia hace de este film de ciencia ficción un lugar material donde observar el devenir de la utopía en ideología, según la afortunada fórmula de Walter Benjamin. Una dialéctica del sueño y el despertar en la que el espacio cinematográfico de representación es resonancia y construcción de la promesa y el engaño de los imaginarios tecnológicos de principios del siglo XX. Perteneciente al cine mudo, en esta película Frislang plantea las relaciones entre producción industrial, explotación obrera y perversión y tecnológica. Se trata de la historia, lo sabemos, del hijo de un poderoso industrial que descubre la sobreexplotación obrera en las fábricas de su padre. Al hacerlo, al descubrirlo, este joven pide a su progenitor que suspende esas prácticas. A cambio, el padre le dice que eso no puede ser de otra manera. Y no solo eso, sino que pide a su científico, muy allegado a él, que eche a andar el robot que ha estado construyendo durante los últimos años para que sustituya a la líder obrera, que es una especie de virgen de la conciliación, que llama a los trabajadores a ser pacientes porque el profeta que los sacará de su ignóminia está por llegar. El profeta, desde luego, es el hijo del poderoso capitalista que los explota. Esta profetisa, precisamente, es sustituida por la robot mujer, que a diferencia de la primera, incita a los obreros a una revolución contra el poder. Esta incitación, por lo demás, es inducida desde la oficina misma del dueño, de ese emporio industrial, con la finalidad de poder reprimir y castigar a los trabajadores. Las cosas en la historia se salen de control, se salen de las manos, hasta que el orden y la conciliación social son restablecidas, precisamente gracias al profeta, hijo del empresario. Más allá del tema o la anécdota de la película, e incluso de la clara función ideológica que tiene, aquí me importa destacar las construcciones oníricas que Frisland realiza, en particular, las que se refieren a los paisajes que construye. Empezamos con la primera. 15 primeras 1, 2ες, 2 3, 2, 1 y los trabajadores. ¡Gracias! La fábrica aparece como una suerte de lugar simbólico que refiere, al mismo tiempo, a imaginarios míticos rituales e industriales donde se lleva a cabo la hiper explotación obrera. A tal grado que para el profeta deviene en un estado alucinatorio que conecta la Torre de Babel con el mundo moderno industrial de la Alemania del primer tercio del siglo XX. Como contrapunto a esta imagen del infierno, la utopía se coloca en el lugar de la escala monumental de la ciudad, de los rascacielos y los grandes vías de comunicación. ¡Gracias! Me refiero a la arquitectura vertical según el concepto de Hall Foster, como esa metáfora del progreso y el poder y del espacio de navegación aérea, como sueño del vuelo y como lugar radicalmente utópico de la realización del progreso. En ambos casos, el paisaje funciona como sistema proyectivo donde se coloca el sueño del progreso, ya sea como crisis o como realización. El desplazamiento hacia el espacio de la ciencia ficción que el director proyectara en 1997, sin duda permite ver la manera en que el propio registro de la imagen cinematográfico trae consigo una gramática del sueño que no es ajena a su soporte tecnológico. Volveré sobre ello. El sentido del paisaje que se plantea en esta película me permite explorar una constante en la construcción del espacio onírico de representación de las relaciones entre hombre y máquina. Desde luego es evidente las consecuencias canónicas que este tipo de construcción tienen las películas de ciencia ficción, desde Blade Runner, Robocop, Terminator, El Quinto Elemento y el mismo Matrix, y sólo por poner ejemplos de una estética cinematográfica más reciente, es interesante constatar la constante en la construcción de espacios futuristas y el sentido que el paisaje tiene en esta construcción. Ponemos los leitrones, por favor. El Quinto Elemento y el Trabajo Gracias por ver el video. ¿Qué se pone por nación en todas estas estéticas? En un primer momento tendríamos que reconocer el funcionamiento simbólico de la escala como registro onírico en el que se inscribe el imaginario de las ciudades del futuro. Además, es interesante, ¿no? Friesland colocaba precisamente Metropolis en la proyección de futuro que hacía en el año 2000. Blade Runner, que se filma en los 70s, lo proyecta en el año 2019. Y si nos vamos aproximando, es interesante cómo inscriben la fecha del futuro cada vez más cercana en términos de horizonte de tiempo, que es un dato que habría que explorar en términos de imaginarios. Pero bueno, en todo caso, la escala vertical y las implicaciones que tiene en la forma de construir el sentido… Perdón. Escriben al mismo tiempo el lugar utópico e ideológico de las relaciones entre tecnología y progreso. La idea de lo colosal como puesta en obra de la tecnología que desafía el orden de la naturaleza. Con ello también se pone en obra el lugar ideológico del poder como esa forma superior que ordena y distribuye el lugar social del trabajo. Enfatiza en suma la manera en que funcionan las relaciones estéticas entre sentido del futuro propio de la ciencia ficción y sus representaciones espaciales en la imagen. La importancia que tiene el paisaje como espacio onírico colosal. Digamos que el sueño, al menos en su aspecto figurativo e imaginario, se configura a partir de la puesta en futuro del espacio. Un escenario posible donde lo que se juega es el devenir en presencia de la existencia. Ahí se articulan las relaciones entre ideología y utopía. Me explico. El espacio onírico, como imagen, funciona por un sistema analógico de transferencia de significados en los signos. Un juego de proyecciones donde la imaginación del futuro, la utopía, define el sentido del presente de la ideología. Esta consideración es particularmente importante a la hora de considerar las relaciones entre la máquina y el hombre en el espacio onírico de la ciencia ficción. Este funciona como la apertura de un mundo posible en tanto que determina ideológicamente el presente. Se trata de construir imaginarios donde inscribir las relaciones entre progreso y historia. En términos sociales, su funcionamiento es claro. Se trata de abrir el orden de posibilidad de futuro para determinar la orientación ideológica del presente. No es gratuito que la estética de las imágenes en movimientos de ciencia ficción obturen este juego dialéctico de los paisajes y que fundamentalmente se construyan por un sistema de representación donde lo simbólico tiene la función mediadora de discursos bien definidos. En el registro imaginacional del sueño acontece el afecto en su expresión simbólica. En este régimen simbólico del sueño se inscriben significados y metáforas del futuro. Observemos, por ejemplo, las cualidades figurativas con las que se construye el paisaje. Siempre tiene que ver con su exterioridad, con el afuera de las ciudades, de las calles. Lo mismo sucede con el lugar de la máquina. Está puesta en el lugar del otro, el robot, el replicante. Lo que en otras palabras quiere decir que el lugar afectivo del sueño se transfiere al objeto. Esta transferencia, y sobre ello me gustaría llamar la atención, va acompañada de la apertura de espacios posibles determinados por su condición de futuro. ¿Por qué la imagen mental que produce la ciencia ficción está tan íntimamente relacionada con este tiempo futuro? Aún más, ¿cómo entender la función afectiva del paisaje en tanto espacio soñado por venir? En términos de construcciones utópicas, este desplazamiento sin duda tiene que ver con los lugares en los que todavía se juega el sueño moderno de las relaciones entre el hombre y la máquina, donde se juegan las luchas ideológicas de la modernidad. Una constante apuntala y difinistas lógicas de la representación. Ciertas concepciones humanistas que entienden dialécticamente las relaciones entre el hombre y la máquina inscritas en el horizonte de la historia como progreso y felicidad. En este sentido, la condición futurista del paisaje aparece como un horizonte de expectativa que da lugar a lo simbólico como juego de oposiciones de imaginarios, como juegos de proyecciones de futuro que definen el lugar posible de la historia. Se trata de circunscribir un espacio de representación, las relaciones afectivas entre el hombre y la máquina, en función de una utopía de reconciliación entre los hombres, tal y como la plantea la película de Friesland y más tarde, con la máquina como lo plantea Blade Runner. Sin embargo, existe otro registro de lo onírico que abre una red distinta de significación del sueño, el que tiene que ver con los espectros. El espectro, el fantasma, es algo más que la imagen, es una suerte de objeto que se presencializa como y por su ausencia. El objeto, en tanto fantasma, es, cito Agamben, la fantasmagórica realidad de lo perdido. Los espectros dan cuenta de un colapso de la afección relacionado con el duelo y el delirio. Cuando con Agamben hablo de la fantasmagórica realidad de lo perdido, entiendo que en el espectro, la representación como disolvencia de la solidez del objeto responde más al estado afectivo de la pérdida que a la ausencia del objeto. Se trata del desbordamiento del ánimo más allá de los objetos. El espectro funciona como el lugar donde se inscribe el objeto, en tanto borrado por el afecto. Ponemos la primera imagen de Sin City, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En el espectro se lleva a cabo, cito, una exacerbación concitada del deseo que hace para sí mismo inaccesible el objeto en la desesperada tentativa de garantizarse así contra su pérdida y de aferrarse a él por lo menos. Fin de cita. El espectro fantasma adscribe un lugar originario del significado del sueño, el enigma y el asedio. Ya no la representación en imágenes consistentes, donde leer construcciones posibles del mundo, sino la transformación del espacio y las imágenes en esfinge. La representación como lugar cifrado, en el que las imágenes se inscriben como la ambigüedad de una pérdida y el significado como indescifrable. A diferencia de las construcciones utópicas de la imagen, donde el futuro opera como horizonte y símbolo, como sistema de estabilización y enunciado de inteligibilidad, en los espectros ni mundo ni objeto, sino el acontecimiento fictivo, una intriga, un asedio. Pero, ¿qué significa el espectro como lugar afectivo de un asedio? ¿Qué trae consigo este espacio, donde la determinación de los objetos y sus horizontes se dibujan en sí mismos y en su relación? El espectro es el tipo de objeto y representación que corresponde al estado de pérdida, al duelo como intencionalidad productora de representación. Se trata de la confusión entre el estado de afectación, la ausencia del objeto y el modo en que proyectamos en una representación evanescente, el anudamiento entre lo que ya no está, el deseo de que estuviera y la imposibilidad de que esto sea. El espectro es la presencia de una evasión. Se trata del duelo que evoca la pérdida y en esta evocación pone en manifiesto el extravío del deseo. A la manera de Hamlet, donde importa más el delirio del afecto que el símbolo en el que se encarna, es ahí donde coincide en el presente del fantasma el afecto por venir. Es ahí donde no hay sistema de proyecciones, sino una suerte de paisaje afectivo donde el sueño se inserta en el lugar del delirio. A diferencia del espacio onírico, que se puede adivinar en las estéticas futuristas, el espacio del sueño en lo espectral se explica por el lugar de un presente enigmático y evanescente, en una intriga del afecto con la representación que da cuenta de la huida como pregunta. Veamos, y asumo el anacronismo de género y de imágenes, que estoy haciendo esta animación o esta breve secuencia de Carlos A. Morales. Gracias. 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 Unido al soporte digital y al trabajo a la imagen de síntesis sobre el que volveré más adelante, me gustaría llamar la atención sobre dos cosas, el traslado simbólico que el artista hace a partir del tono afectivo y visual de la composición y al juego de simultaneidades de referentes que le permite generar un juego afectivo múltiple y simultáneo de estos referentes. Así, el artista apela a cierta estética romántica del paisaje y las figuras y la desliza hacia figuraciones urbanas contemporáneas, la ciudad, los aviones, etc., logrando con ello que el tono afectivo de las primeras imágenes se desplace y funcione igual en los paisajes postindustriales. Pero no solo eso, este tono afectivo está definido en función de ciertas estrategias de visión de las imágenes y las secuencias que generan una suerte de retardo de la percepción fundamental para la construcción del espacio onírico espectral. El desplazamiento representado de los lobos, por ejemplo, sufre retardo con relación al travelling continuo con el que la cámara se mueve, lo que genera una suerte de dislocamiento en las correspondencias entre situación y la acción, que sin duda se acercan mucho a ciertas formas en que el sueño construye sus narraciones. En todo caso, me interesa llamar la atención sobre el funcionamiento espectral de las imágenes. A diferencia de los sistemas de proyección del futuro, tal y como lo podemos observar en las secuencias de Metrópolos o de Blade Runner, que se definen por su orden simbólico, aquí la imagen aparece como espectro, como fantasma, es decir, como un cruce donde los afectos y las representaciones se confunden en el espacio indefinido del enigma. Lo hace también a partir de una horizontalización del paisaje. El movimiento de travelling lateral a la manera de los road movies, coloca la acción y la situación en otro espacio de significación, lo que en otras palabras quiere decir que las relaciones entre el fantasma y el espacio acontecen o marchan en sentido contrario a las construcciones simbólicas de lo vertical, propias del sentido de las épicas de la ciencia ficción, se inscriben en la estructura horizontal del acontecimiento, lo que sin duda está vinculado con la construcción trágica del destino. Visto así, la relación entre espectro, espacio y sueño, sugiere una consistencia donde la presencia de una evasión, que es como la estamos definiendo, invita a explorar las formas de las tecnologías del sueño y las implicaciones que tiene en términos de producción de espacios oníricos de sentido. Dos, las tecnologías del sueño. Llegado a este punto, me gustaría ir un poco más lejos. En lo expuesto hasta ahora, he dejado algún cabo suelto sobre el que deseo volver, el de la gramática del sueño, el de las tecnologías de la representación de lo onírico, según se trate del cine o de las imágenes de síntesis. No voy a discutir aquí las diferencias entre las técnicas analógicas y las digitales, sino más bien a tracer o sugerir algunas derivaciones en torno al problema de la imagen y el espectro que he planteado. En términos de representación, la primera y quizá más fundamental diferencia entre ambas tecnologías es la que tiene que ver con la cualidad irrenunciable de la tecnología analógica a lo indicial. Ya Deleuze exploraba el estatuto epistemológico que el cine planteó desde su origen, su poder de falsedad y falseamiento. No el problema de la ficción-realidad, sino el problema de la verdad-falsedad. Esta consideración Deleuzeana, sin duda, permite reconocer la importancia de la imagen analógica cinematográfica en lo referido al potencial de sustitución de lo real y al poder de transfigurar lo verdadero en lo falso y viceversa. En la medida en que la cualidad indicial de estas tecnologías, al reproducir, produce realidad, genera un nuevo sentido de representación, el que se deriva de la dialéctica entre forma, edición y montaje, ese donde el orden objetivo de lo mirado se trastoca por el orden acontecido de lo narrado. Índice y tiempo transfiguran lo representado en lo producido. Visto así, la relación entre imagen analógica y sueño abona un elemento más a la compresión del espacio onírico. Ya no se trata solo de figurar y simbolizar sueño, sino de inscribirlos en la lógica de la verdad y la falsedad. El potencial tecnológico del cine supone entonces una transformación del sentido del sueño, no nada más su representación, sino su producción. En el cine, el sueño es el montaje mismo. En este sentido, la tecnología del sueño en el cine no consiste tan solo en la simbolización. Antes bien, el cine es el lugar de su proyección, un espacio que da cuenta de los sueños colectivos en tanto tecnología. No solo los representa, sino que los produce. Una cosa más, el cine al producir el espacio del sueño, a partir de la condición indicial de la imagen, supone también su atadura con lo real. Es decir, producir sueños significa, en tanto anudamiento con esto real, producir imaginarios. En este sentido, bien podría pensarse la tecnología analógica como un linde donde el sueño está atado al patos de lo posible real. Algo distinto sucede con el sueño digital. En este, la imagen procede de otro lugar. Procede del proceso de traducción. La imagen se genera por el potencial mismo de la tecnología como lenguaje. Aquí el reducto de la representación descansa en una matriz alfanumérica que da cuenta de la imagen, al mismo tiempo como enunciado informático y como representación. Si en el cine la imagen falsea la realidad desde el propio negativo que la genera, pero aún apela a la luz para aclararse, para devenir sensible, ¿cómo explicar el advenimiento de la imagen cuando esta es pura traducción? Esta explicación habrá que buscarla en la relación entre lenguaje y representación. Al inicio de esta exposición afirmé de pasada que el espectro adscribe el lugar originario del sueño, el enigma. Este, el enigma, no es un problema de visualidad sino de lenguaje. La función de los fantasmas es plantear enigmas, colocar las representaciones en lo incierto. Esto es particularmente significativo en las producciones uníricas, cuya matriz es algorítmica. La síntesis en ellas funciona como lugares de evanescencia entre el signo, la representación y el enunciado. A diferencia de las técnicas analógicas donde el valor indicial ata lo real o representado, en las representaciones digitales se produce la imagen sin pretensión de verdad o falsedad, incluso sin pretensión de realidad. El espectro no se explica en tanto refiere algo, sino en tanto pone en operación el lugar de un afecto como realidad y no ante la realidad. Es una suerte de aporía del sueño en el que la condición de claridad del lenguaje descansa en su propio potencial de producir un acontecimiento que se explica por su pura afectividad. Un enigma donde el espectro, al tiempo que plantea una incertidumbre, sólo encuentra respuesta en el lugar del deseo, de la afección pura que trasciende el lugar del objeto de la representación. ¿Acaso por ello la tecnología digital produce el espacio aporético de la ilusión del fantasma como realidad? ¿Qué son las tomas codificadas de los huracanes, por ejemplo, o los cuerpos espectrales de las cámaras de vigilancia, sino lugares enigmáticos donde el lenguaje determina la consistencia de lo real? Hablo del lugar de la pantalla como territorio de transmisión espectral, como espacio onírico donde la imagen es el espectro del lenguaje, la imagen como enunciado enigmático. El territorio de los tránsitos, las probabilidades y las variables del lenguaje como circulación de información espectral. A diferencia del cine que produce lo real, las imágenes de síntesis digital producen el fantasma, la tecnología como lugar evanescente o la evanescencia de lo fantasmagórico. 3. Imaginarios en tránsito, espectros en desplazamiento. En 1936, Benjamin escribió la versión definitiva de su famoso texto, la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Desde entonces, vio el potencial crítico, pero también ambiguo, que traía consigo la revolución tecnológica de la imagen cinematográfica y fotográfica en la configuración de imaginarios sociales y culturales. Como lo afirma en una breve nota del libro de los pasajes, el propio Benjamin, lo característico de las formas técnicas, en contraposición a las formas artísticas, es que su progreso y su éxito son proporcionales a la transparencia de su contenido social. Fin de la cita. El contexto de esta afirmación se relaciona directamente con las implicaciones que tiene la técnica, en particular el cine y la fotografía, en la construcción de un nuevo tipo de receptor social, la masa y con la puesta en circulación de un registro inédito de la imagen, su industrialización. Recordemos que para Benjamin, las producciones técnicas no son solo el reflejo de producción y poder del capital, son algo más radical, el lugar donde se realiza el sueño y el despertar de la sociedad. Ahí se producen, se reproducen y se ponen en circulación las relaciones entre ideología y utopía. Algo de lo que sin duda da cuenta el film de Fritz Lang. En Metrópolis, bien se puede observar como el sueño del futuro de la revolución industrial, el conflicto entre el capital y el trabajo, la centralización del poder y la idea del pueblo y la revolución, la utopía humanista y la reconciliación del hombre con la máquina. A casi 80 años del estreno de esta película, pareciera que la utopía se cumplió. Los paisajes de Lang se erigieron como el lugar colosal donde la técnica encontró su realización. En sus imágenes, el mundo por venir se soñó en su monumentalidad y mostró la mentira del humanismo como reconciliación entre los hombres con la máquina. ¿Por qué, y permítanme esta disgresión que considero importante, más allá de lo que el sueño produce como promesa y engaño, lo espectral se relaciona con algo aún más complejo, con el ello maquínico que lo orogina? Con esto me refiero a la catexis del deseo que tendríamos que entender como la relación indisoluble entre tecnología, mercado y poder como dispositivo configurador del onírico tecnológico. A pesar de todo, nuestro entusiasmo democrático por el potencial de las tecnologías de la información, no podemos negar las relaciones que ésta guarda con las lógicas del poder del capital y político como sistema de dominio social, algo que creo que precisamente la película de Chris Land vio claramente. Visto así, quizá la diferencia entre lo imaginario y lo espectral que he planteado se explica más por el modo en que se negocia el espacio afectivo del sujeto con los dispositivos de la razón técnica que tienen que ver con ciertas prácticas de difusión del conocimiento que estrictamente con, digamos, el modo en que el arte asume este traspaso ingenuamente entre técnica y arte. A partir de esta consideración, me gustaría desarrollar algunas ideas para terminar. ¿Cómo entender el diferencial de representación entonces en lo espectral? ¿Qué sueña la tecnología digital cuando textualmente hablamos de una electrónica del sueño? Vamos, vamos con la otra. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Gracias. Amén. Amén. Repito la pregunta. ¿Qué sueña la tecnología digital cuando textualmente hablamos de una electrónica del sueño? Lo propio del espectro, como la afirma Derrida, es que no sabe si reapareciendo, apareciendo, da testimonio de un ser vivo pasado o de un ser vivo futuro, pues el aparecido, reaparecido, ya puede marcar el retorno de un ser vivo prometido. Intempestividad de lo nuevo y desajuste de lo contemporáneo. ¿Qué? Es cierto que Derrida en 1995 se refería al espectro del comunismo pensado por Marx. Es cierto, las del tráfico de armas, las de la droga y las de los cuerpos. Tiene que ver con los espectros de desplazamiento. No hablo de la utopía de los rizomas y tránsitos de libre información. Me refiero a los cuerpos espectrales. Esos cuerpos de quienes informar parte del mundo libre de la información son convertidos en sus espectros. Pensar la producción de espectros en las tecnologías del sueño electrónico supone sobre todo entender el enigma como relación entre lo virtual y lo real. Si las tecnologías analógicas en su origen plantaron las relaciones entre lo real posible y lo posible como real, en el momento en que la imagen renuncia a lo real a causa de su capacidad de autogenerarse, lo que tenemos es una transformación ontológica. Justo aquí, el espectro inscribe un nuevo sentido de la superficie. De las pantallas que hoy hablamos y con las que nos enfrentamos, los objetos son siempre como fantasmas. Huellas, halos, borraduras. Muchas gracias. Gracias.